La Próxima Próxima 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 La Próxima Próxima Y más gente de la Próxima Próxima La Próxima Próxima La Próxima Próxima La Próxima 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 La Próxima Próxima La Próxima 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 La Próxima 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 La Próxima Próxima La Próxima Próxima La Próxima 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 La Próxima Próxima La Próxima 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 La Próxima 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 La Próxima 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 Cuando ya hemos entrado es cuando empezamos a mirar el trade Estamos ahí encima, estamos ahí encima, estamos ahí encima que al final lo hacemos mejor que la entrada En cambio la entrada, en cambio el timing de entrada nos sale un aleatorio, sale un 5, o sea, la gente se comporta aleatoria al entrar, no tiene ningún tipo de timing, pero en cambio al salir lo hacemos mejor que un aleatorio, tenemos un 6 y esto es estadísticamente significativo, esto significa que no somos tan malos. No, no, es verdad, o sea, somos capaces, o sea, si, ahora lo vais a ver más adelante, pero sí que somos capaces de, o sea, nuestra mente humana, ya sea manual o automática, es capaz de determinar estrategias que lo hagan mejor que un aleatorio. Y eso es un punto muy a favor hacia nosotros y lo tenéis que tener en cuenta, no penséis que somos todos tan malos, ¿vale? Aquí he puesto la razón del éxito en el trading no reside en el timing, yo no diría así, yo diría, la razón del fracaso en el trading no es porque hagamos, no es en el timing, o sea, la gente piensa, es que entro muy mal y salgo muy mal, no, 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 o sea, es que entras bien y sales bien, o sea, si el problema no es ese, es que estás perdido por otro lado, ahora os explicaré por dónde, ¿vale? Y aquí es donde empezamos. Estoy harto de escuchar la palabra, no, yo es que gestiono muy bien mi riesgo porque tengo un money management perfecto. Y le digo, bueno, vale. Y le digo, ¿y qué riesgo tiene tu estrategia? Ah, pues no sé. Y yo, pero ¿cuánto puedes perder estadísticamente uno de cada 20 meses? Ah, pues si tienes una mala racha, ¿por cuánto puedes perder? Ah, pues no lo sé. Yo tengo un money management muy bueno, yo estoy gestionando muy bien. Y digo, bueno, pero, y aquí es donde viene la diferencia. Money management no es gestión de riesgo, ¿vale? Money management es disciplina de la estrategia a la hora de gestionar el riesgo trade a trade. Pero una cosa es la gestión del riesgo trade a trade y otra cosa es la gestión del riesgo de una estrategia. Son completamente distintas, ¿vale? Aquí os lo pongo. Money management, el objetivo es la definición a nivel de trade del riesgo que voy a tomar. O sea, voy a definir qué stop loss voy a poner, qué take profit voy a poner, qué apalancamiento voy a utilizar y, en algunos casos, porque es un poco como opero yo, yo opero por duración, ¿vale? A mí yo digo, oye, yo mis trades van a durar entre 2-4 horas. Si a las 4 horas no me cerro, me cierro. Para que os hagáis una idea así de tajante, ¿vale? Asumiendo las pérdidas o la ganancia que tenga en ese momento. Y eso es un nuevo sistema ese, o sea, ya os lo digo. En cambio, la gestión de riesgo lo que estás buscando es que tu estrategia tenga un bar constante, ¿vale? El bar es value at risk. Lo que te está diciendo es, en este caso, nosotros lo medimos con el bar mensual, lo que estamos diciendo es que tú sistemáticamente todos los meses operas de tal forma que tu estrategia uno de cada 20 meses como máximo va a perder el bar. Es decir, si tienes un bar del 20%, significa que por muy buena estrategia que tengas, o sea, os lo digo, por muy buena estrategia que tengas, uno de cada 20 meses mínimo vais a perder un 20%. Pero ya sea la mejor estrategia del mundo. Es una cuestión estadística, ¿vale? Entonces, nosotros lo que… Claro, lo difícil de aquí es, jolín, ¿y cómo sé yo de Money Management qué riesgo estoy teniendo en mi estrategia? Bueno, eso es lo primero, que aquí sí que veo un cúmulo publicitario, ¿vale? O sea, nosotros en DarwinX, gratuitamente, si tenéis una cuenta de MetaTrader, podéis linkar esa estrategia a nuestro algoritmo y os dirá, en base a vuestro histórico, con qué riesgo estáis operando. Y eso os va a afectar mucho la vida, como vais a ver más adelante, ¿vale? Y, por cierto, no os vamos a llamar, no tenemos equipo de venta ni nada, ¿vale? O sea, nosotros, persona que entra, se abre cuenta, jamás hemos llamado a nadie cuando se ha hecho una cuenta con nosotros. Eso, tenedlo… Si pasa, me llamáis a mí y me decís, oye, Javi, esto que decía es mentira. Pero hasta ahora les digo que no les traigo nuestra filosofía, ¿vale? Bien, aquí os he puesto un par de ejemplos, porque esto es lo otro que pasa. A mí me viene un tío y dice, joder, Javi, es que en tu plataforma me dice que tengo un bar del 80%. Y se quedan alucinados. Y digo, porque le estás diciendo a la cara que tú, dentro de un mes, o el siguiente, seguro que dentro de 20 meses vas a perder el 80%. Entonces, me dicen, eso es imposible, pero si yo se pone con un apalancamiento muy pequeño, eso no puede ocurrir. Y digo, bueno, lo veremos. Efectivamente, a los 3 o 4 meses, tortazo, ¿vale? Aquí os he puesto ejemplos de money management sencillitos, con el bar, que eso supone… Esto se hace con simulaciones, ¿vale? O sea, aquí cada… Nosotros cogemos una estrategia y la simulamos. Simulamos 10.000 estrategias, igual que la tuya, pero aleatorias, ¿vale? Entonces, para no saber exactamente si… No tenemos una muestra de una estrategia, tenemos 10.000. O sea, te conocemos mejor de lo que tú te piensas, ¿vale? Entonces, para que se hagas una idea, una estrategia que hace 21 trades de un día de duración y 10 de apalancamiento, eso supone… Y ya me sorprende, ah, ¿eh? Un 40% de bar. Perdón. No sé si… Las hojas pequeñas. ¿Vale? O sea, es decir, apalancamientos superiores a 10 ya te están metiendo en unos bares mayores del 40%, ¿sabes? Eso en con duraciones diarias. O sea, tenéis que tener cuidado tremendo con el apalancamiento que metéis a vuestra estrategia, ¿vale? Tenéis varios ejemplos. Estrategia 3, una hora, 100 trades al mes, un apalancamiento 30, un bar de 50%. ¿Vale? O sea, son auténticos, o sea, son bares inasumibles en una gestora. O sea, una gestora, un hedge fund, es raro que veáis bares superiores al 20%, raro, ¿vale? Y son gente profesional. O sea, que le han dedicado horas y horas y horas para saber con qué bar deben operar, ¿vale? Bien, y aquí entramos en el que es la cuestión. O sea, los traders independientes pierden exclusivamente por sobreapalancamiento. Exclusivamente. O sea, si vosotros cogéis vuestra estrategia, les voy a poner un ejemplo ahora muy claro, ¿vale? Esta en concreto. Estas dos estrategias son la misma. Aunque parezca mentira, son la misma. Esta estrategia, es que aquí se ven mal los números, ha perdido el 100%, la de la izquierda. La misma estrategia, ¿eh? Es decir, esta estrategia hace lo mismo que esa, entra en el mercado el momento que entra esa, y sale al mercado el momento que sale esa. Y esta estrategia gana un 9%. Esto es algo que todo el mundo dice, Jaime, eso no tiene ningún sentido, ¿no? Y dices, no, es que las matemáticas hacen estas cosas, ¿vale? O sea, parece que no, pero las matemáticas hacen esto. La razón fundamental de que exista esto es porque hay una asimetría en comportamientos, rentabilidades positivas y negativas. Eso la gente no lo tiene en cuenta. Tú puedes perder un 100%, pero puedes ganar infinito. Esa asimetría, matemáticamente, hace que se derive en este tipo de situaciones, ¿vale? Nosotros hemos hecho muchísimos análisis y, ya os digo, es insensato por cualquier trader operar con un bar mayor al 20%. ¿Vale? O sea, todo lo que sea que vuestro bar, que a ti te he comentado porque tenías un bar de 50%, es peligroso, porque si te metes en un bar del 50%, el mes que te pilla la racha mala, luego tienes que ganar un 100%, ¿vale? O sea, perder, empiezas en 100, te vas a 50, luego ir de 50 a 100 implica ganar una rentabilidad de 100%. Ahí es donde está esa matemática, ese trick que hay aquí. Y esto es fundamentalmente, es que es la única razón, porque ahora os voy a mostrar otro dato, es el único motivo porque la gente de traders independientes pierden. Ya os he dicho que el timing es bueno y ahora os voy a mostrar otra gráfica. Bueno, por cierto, me había dicho, un bar mensual del 20% es una rentabilidad potencial del 70% anual, ¿eh? O sea, que yo creo que un 70% anual ya está muy bien. No, todos lo firmaríamos aquí. Pues no hay que operar con más riesgo que el 20% para poder alcanzar esas cifras. No hay que hacerlo. Y esto es lo otro que quería demostraros. Nosotros, en nuestra plataforma, utilizamos también un algoritmo que lo que hace es que hace competir a cualquier estrategia contra esos 20.000 monos que os he dicho antes. ¿Vale? Entonces, decimos, oye, si yo cojo tu estrategia exactamente como tú operas, con el nivel de riesgo que tú operas por posición y demás, y yo le digo un mono que opere con la misma duración de traders y demás, pero entrando aleatoriamente en el mercado, lo que tengo es una comparativa exacta de compararte tu performance, ¿vale?, con el performance de otras 10.000 alternativas, pero que son aleatorias, ¿vale? Entonces, sacar un 10 en esta nota implica que has ganado a los 10.000, bueno, he dicho 20.000, 10.000 monos. O sea, si tú ganas a los 10.000 monos, sacas un 10 en esta nota. Si te ganan todos, sacas un 0. Pues bien, en performance, un tío que pierde un 90%, ya lo he enseñado aquí, tú ves esta estrategia y dirías, esta estrategia es mala. Estarías pensando, uf, no tengo ni idea de operar. Y estaría poniendo esa estrategia y dirías, es que, jolín, esto es súper complicado, es que me quiero retirar, no hago para esto. Y diría, pero macho, pero si yo he hecho lo mismo que tú y he ganado un 10%. ¿Vale? Pues esto, ¿qué pasa? Todos los días, gente que abandona porque no se da cuenta que es que su problema es el sobreabancamiento. Y quiero que veáis las notas que saca la base de 3.000 cuentas de trading reales. Entonces, tiene una nota medio de 5,5. O sea, está cerca del aleatorio, pero está significativamente por encima de lo que es el ser malo, ¿no? Por así decirlo. O sea, lo hacen mejor que los monos. Con lo cual, aquí lo pongo como conclusión, los traders independientes pierden, sobre todo, por el abalancamiento. Y ya está. Ni es que mi estrategia ha funcionado nada porque el mercado es que siempre te pida en contra. Te pida en contra porque estás con un abalancado tanto que a la mínima que te mueven 100 pipos te sacan fuera del mercado. O sea, exclusivamente. No por otro motivo, porque si estás operando un abalancamiento mucho más bajo, esos movimientos es que ni te afectan. Y igual la estrategia era buena y resulta que luego el mercado se gira. ¿Entendéis? Entonces, tenéis que evitar que se echen del mercado. O sea, no sea… O sea, es que… Cuando dicen, no, es que los… manipulan los mercados. Y yo, pues, es que es muy fácil manipular contra gente que está operando. O sea, si yo… Imagínate que yo gestiono un problema de liquidez o soy Goldman Sachs. Y yo sé que el 80% de los estudios independientes se apalancan más de 20 a 1. O no, vamos a poner más de 50 a 1. Yo, con mover 20 pipos, me cepillo a todos. Me los cepillo. Les saltan los stops y me los cepillo. O sea, le dije una estrategia, me lo estáis poniendo a huevo. Entonces, no se lo pongamos tan a huevo. ¿Vale? Y esto, otras cosas que suceden, os recomiendo muchísimo leer este libro. No sé si lo conocéis. O sea, este libro es de un premio Nobel de Economía. Daniel Kahneman, que le ganó el premio Nobel gracias al estudio de la versión de la pérdida de los humanos. ¿Vale? Es interesantísimo, ya no solamente para el trading, sino para que entendáis cómo funcionan muchísimos negocios en este mundo. O sea, los casinos, las aseguradoras… Hay muchísimos negocios que se fundamentan en este tipo de… En este sesgo humano que tenemos todos, por cierto. O sea, yo ya no me acuerdo, pero sé que en este libro te hacen una serie de preguntas y te pillas siempre. O sea, dices, nada, lo que te lo diga, ¿eh? Y te pilla. O sea, es como, es increíble. O sea, incluso sabiendo, te hacen la pregunta y caes. ¿Vale? O sea, que por mucho que queráis, es una cosa que la tenemos todos. Lo que sí que es verdad es que hay unos que lo sufrimos más que otros. ¿Vale? Entonces, lo importante de esto es saber que existe y para combatirlo, de nuevo, la única forma es encontrar el bar que mejor se ajusta a nuestra cabeza. Para que, por un lado, no suframos. Segundo, que no salgamos del mercado por miedo. O sea, por miedo a perder. Esto, la versión de la pérdida lo ponéis claramente. Los humanos preferimos evitar pérdidas que hacer ganancias. O sea, tú pierdes 100 y te molesta muchísimo más que si ganas 100. Muchísimo más. ¿Vale? Entonces, de hecho, eso nos genera mucha frustración cuando perdemos en una operación y luego al día siguiente ganas una operación y te genera la misma emoción positiva, por así decirlo. ¿Vale? Entonces, cualquier estrategia que hagáis, si veis, el síntoma es muy claro. Si a la misma que tengáis cero nervios, o sea, un poquito de nerviosismo y por un tren que tenéis, es que estáis operando con más riesgo del que debéis. Pero así, literal. O sea, no les debe influir en absoluto. Si no sois fieles a vuestra estrategia, o sea, si habéis definido una estrategia y, de pronto, la cerráis porque no sé qué ha pasado. Y ese que ha pasado es esto. Ya lo digo. ¿Vale? Y esto también se puede medir. Lo curioso de esto es que a nuestro algoritmo le metimos una… O sea, intentamos programarlo para intentar encontrar este patrón. ¿Vale? Entonces, nosotros lo que hemos hecho es medir cómo disciplinados somos nosotros cuando estamos perdiendo y cómo disciplinados somos cuando estamos ganando. ¿Vale? Es decir, oye, cuando yo gano sí que me suelo cerrar entre los 20 y 30 pipos. O sea, yo tengo una estrategia que entre los 20 y 30 pipos me voy a cerrar. Pues, oye, fíjate que sí que es verdad que cuando estás ganando y llegas a los 20 y 30 pipos te cierras. Pero cuando llega a lo contrario dices el negativo. Pues el negativo lo que te sucede es que dices, uy, me voy a guardar este tri porque yo creo que se va a dar la vuelta. ¿Por qué no quieres asumir esa pérdida? La pérdida ya existe. O sea, es decir, esa pérdida de tu equity ya ha desaparecido. Lo que pasa es que todos pensamos, no, no, no. O sea, es que la pérdida no está hecha mentalmente. Es un juego sucio que no tiene ningún sentido. Pero mentalmente te estar diciendo, no, no, es que mientras no me cierre todavía hay esperanza de que se gire. Y eso es mentira. Y esto lo que hacemos es medirlo. ¿Cómo se mide? Pues lo que os he dicho. Tenemos un robot que lo que hace es ver si existe disciplina contrastable en una estrategia. Entonces, curiosamente, también deciros, oye, también somos disciplinados. Es que sacamos una nota media de 6. Es que no somos tan malos. Pero es que resulta que el positivo lo hacen a lo mejor que el negativo. Y yo te digo, la vuestra es lo suficientemente representativa como para que sea cierta. Por cierto, también oigo mucho por ahí, no, es que para quitar el problema este es mejor operar con robots. O sea, eso es mentira también. Mentira. O sea, tú cuando tienes un robot, al final es que estás casi a diario mirando los tres que está haciendo. Entonces llega un momento que cuando ves, te pone nervioso. O sea, ves que de pronto una estrategia está perdiendo un 10% y la dices, oye, fuera, este robot no funciona. O sea, sí que se produce, ese sesgo de manual automático es mentira. El miedo lo vas a pasar igual. ¿Vale? Entonces, he puesto aquí que se debe operar de forma que el comportamiento sea igual cuando se gana que cuando se pierde. O sea, es decir, si vosotros, por ejemplo, alineáis la estrategia en DarwinX y veis que vuestra disciplina en rentabilidades negativas es malísima y que en positivas está bien, es que tenéis un problemón. ¿Vale? Lo tenéis que cambiar radicalmente. El comportamiento de ambas curvas debe ser similar. La nota. Y luego, tenéis que encontrar ese bar que mejor se ajuste a cada uno. Y eso es mi recomendación, porque nosotros también hemos dado muchas vueltas a esto. Yo mi recomendación es que penséis muy fríamente cuánto dinero creéis que en un mes, en dinero, no un porcentaje, cuánto creéis en un mes que de acuerdo a vuestra situación económica, vuestra carga familiar que tengáis y demás, os podríais permitir perder sin rechistar. O sea, es decir, es que esto no me debería en absoluto. Y podéis decir, oye, hay unos que tienen… Pero hay que ser lo más objetivos posible y ser fiel a la situación de cada uno. Y ahí enseguida os daréis cuenta de que estáis apalancándoos demasiado. Es que dices, no, no, yo con mil euros ya lo empezaría a pasar muy mal. Entonces, esos mil euros, cuando lo llevas, dices, vale, si yo tengo mil euros y meto diez mil en la cuenta de trading, lo que te está diciendo es que mil sobre diez mil, tu bar debe ser del diez por cien. ¿Vale? Si tu bar te sale más del veinte por cien, ya digo que tampoco lo hagáis, porque entonces la estrategia puede ser buena y no funcionará. ¿Vale? O sea, tenéis que dejar que la estrategia viva. Tiene que vivir durante un tiempo, al menos ya os digo, o sea, seis meses. Además, las situaciones de mercado también cambian bastante. Vale. No sé, estoy terminando con tu tiempo yo. Bueno, lo otro, aquí ya es el tema de la selección de broker. Como entenderéis, yo tampoco me puedo manifestar mucho por esto, ¿vale? Porque yo soy, no es que sea un broker, bueno, fundé un broker, fundé la gestora y tampoco puedo hablar mal o bien de un broker, lo que sí que os animo a todos aquellos que los conocéis, queréis conocer mejor, que tengáis un stand, ¿vale? Un stand pequeñito que está allí y para cualquier duda que tengáis sobre cuáles son nuestras condiciones, por qué creemos que somos tan buenos, ¿vale? Para, con respecto al resto de brokers, pues podéis venir. Y lo que sí que os animo, independientemente de que queráis abrir una cuenta con nosotros, el algoritmo que os he dado, o sea, que os he dicho, es gratis. De momento, solamente funciona con cuentas de MetaTrader, ¿vale? Pero vosotros llegáis con una cuenta de MetaTrader, la linkáis, o la migráis e inmediatamente os va a decir cómo debiendo hacer respecto a la comunidad, ¿no? Y lo que también quiero que tengáis en cuenta, recibimos una patente y hemos recibido premios por ese algoritmo, ¿vale? ¿Por qué hemos recibido premios? Porque es el único algoritmo que ha sido capaz de realmente, y de demostrar, que es capaz de predecir los rendimientos futuros, ¿vale? Es decir, nosotros hemos hecho, digo, para que lo tengáis en cuenta con la nota que nos van a dar, ¿vale? Entonces, hemos hecho backtest diciendo, oye, inviérteme en todas las estrategias de la comunidad de DarwinX, poniendo más dinero en aquellas que mejor nota tienen, ¿vale? Tiene una nota de 0 a 100, oye, pues si tiene 70 y la otra tiene, o sea, imagínate, una tiene 100 y la otra tiene 50, pues metes el doble en la de 100 Entonces, ese backtest lo hace infinitamente mejor que si le dices que metas el mismo dinero en todas las estrategias en aleatorio, ¿vale? Bien, con respecto al broker, yo sí que os puedo decir alguna cosilla que yo creo que la gente debería mirar más Yo, o sea, eh A ver, el tema de los alineamientos, o sea, tenéis que profundizar muy bien quién es ese broker, cómo gana dinero, ¿vale? Miradlo Cómo gana dinero el broker Por otro lado, la regulación es importante, lógicamente O sea, no lo mismo está regulado en una regulación fuerte, que es una regulación un poco más laxa, ¿vale? Eso también lo deberíais mirar Yo creo que es crucial que el soporte esté formado O sea, que tú llames a una persona y que esa persona a la que estés hablando es que te sepa hablar de cualquier cosa que le preguntes, ¿vale? Y eso no todos los bloques lo tienen Y una cosa para que lo veáis O sea, si hay un broker que pone mucha publicidad y hay publicidad por todos lados es que, lógicamente, es que tiene mucho margen Es que es obvio, ¿sabes? Y el margen se lo está quitando al cliente O sea, no, o sea, yo creo que hay una relación casi directa en eso, ¿vale? O sea, tú, si alguien es capaz de poner mucha publicidad y generar muchos leads es que lo que le está ocurriendo es que tiene mucho más margen que otro que no lo está haciendo, ¿vale? Yo creo que también lo tengáis en cuenta Y nada, bueno, más que nada yo creo que ya está todo Yo sé si tenéis alguna pregunta, pero vamos Yo sobre todo quiero que os quedéis con eso, ¿eh? Que es que es más fácil ganar de lo que parece O sea, eso de, no, el 90% la gente pierde Es que si te pones a analizar uno a uno ese 90% te das cuenta que es que el 90% cometen sistemáticamente el mismo error Sistemáticamente Entonces tenéis que, yo por favor, os lo pido Ya lo digo porque a mí me da mucha rabia cuando llega un usuario a nuestra plataforma y probablemente pierde el dinero Es que no hay nada más frustrante que eso Cuando le estamos dando un montón de herramientas para precisamente predecirle de lo que tiene que evitar, ¿vale? Pues nada, eso es un poco, ¿vale? Ya está Aplausos 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 Aplausos